Hola, hoy te traigo un postre casero. Para esto vamos a necesitar un litro de leche entera. Cuatro cucharadas de maicena. Removemos bien para que la maicena se suelte. Le agregamos cinco cucharadas de azúcar, una pizca de sal y lo llevamos a la estufa. Lo ponemos a fuego bajo y lo vamos a remover sin parar durante tres minutos o hasta que tome la consistencia que queremos. Y así es la consistencia que queremos que quede. Cuando ya esté así está lista para pasarla al molde. Esta receta me la enseñó mi abuela, pero yo le voy a modificar algunos pasos. Y cuando ya esté servida la vamos a dejar reposar por 15 minutos. Luego le vamos a agregar una capa de dulce de leche. Luego le formamos otra capa pero de galletas, la de tu preferencia. Este es un postre dominguero fácil, rápida y sin horno. Ya que tenemos la capa de galletas vamos a pasar a preparar la mermelada. En este caso yo la voy a hacer de fresa. Tú le agregas la que tú quieras. Le vamos a agregar media taza de azúcar. La vamos a dejar cocinar por varios minutos hasta que espese y se vuelva una mermelada como esta. Y ya que esté lista la vamos a agregar al molde formando la capa final. La pasaremos al refrigerador por dos o tres horas y luego servimos. La verdad es que me quedó deliciosa porque se me ocurrió la idea de colocarle las dos capas que no iban incluidas. Así que hice un postre bastante creativo, fácil, sin huevo, sin horno y muy delicioso. Espero que te haya gustado este video y me regales un like. Pero antes me gustaría que califiques del 1 al 10 como quedó este postre. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like, tu comentario y si eres nuevo suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que así YouTube avise cada que suba una receta. Bye bye, besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!